Estamos conmemorando que la ONU declaró en 1999, justamente tomando el 25 de noviembre, en conmemoración a los hechos que habían ocurrido con las hermanas Mirabal, que fueron muertas, que fueron asesinadas en manos del dictador Trujillo en su momento. Lo toman como día de conmemoración y en la lucha para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. En la línea 102, precisamente, ustedes ven mucho, seguro que ya diario, las denuncias de esta contra violencia de la mujer. ¿Se están animando más a denunciar este tipo de violencias? Sí, exactamente. Nosotros somos dos instituciones, en realidad, trabajando en conjunto. Somos la línea 102, que en realidad, por ahí, conserva su especificidad en trabajo con niños, niñas y adolescentes, que también es una población vulnerable, está afectada por la violencia, principalmente en cuanto a los índices de abuso que tenemos nosotros en la provincia. Y por otro lado, tenemos la Dirección de Violencia Familiar y de Género, que trabaja específicamente en lo que es la asistencia y la prevención de esta temática. Y sí, exactamente, tenemos muchísimas denuncias y están aumentando. ¿Tenemos? Lamentablemente, nosotros, de eso por ahí es un tema que tenemos en la provincia, no tenemos estadística en cuanto a violencia de género. No hay ningún organismo que todavía se esté abocando a esta problemática de generar las estadísticas, que por ahí sería un dato importante, ¿no?, como para que empiezan a manejar. Pero sí les puedo decir que son abismales los casos que hay, estamos siempre desbordados. ¿En qué áreas se dan más habituales estos casos? ¿En qué escenario se dan la violencia? Y sobre todo en lo que sería la modalidad de violencia doméstica que plantea la ley, ¿no?, intrafamiliana. ¿Qué es lo que pasa hacia los niños? Y mayormente nosotros recibimos, lo que pasa es que cada vez que recibimos a una mujer que sufre violencia, habitualmente viene acompañada de lo que nosotros denominamos víctimas colaterales, que serían los niños. Que a veces no son las víctimas directamente, sino que los mayores caudales de violencia están dirigidos hacia la mujer, pero los niños sí terminan siendo víctimas colaterales, ¿no? En la medida que esto, aparte de afectarles en todo lo que es su constitución, su objetivo y su desarrollo, después les va a afectar en la vida adulta. ¿Crecian las denuncias porque la gente se anima más, las mujeres se pronuncian más? Bueno, esto es una hipótesis que nosotros venimos replanteándonos ya hace mucho tiempo y básicamente se manejan dos posibilidades. Por un lado, sí es posible que todo el hecho de que se haya devuelto una demanda social, la necesidad de tomar cartas en el asunto de violencia de género, se haya visibilizado y más personas se hayan animado, en principio a reconocer que está mal, que es un delito, y en segundo lugar a denunciar, que eso implica meterse en toda una maquinaria judicial que no es fácil llevar adelante. Pero por otro lado también se puede pensar que hay una cuestión reaccionaria de resistencia de algunos grupos sociales y que la violencia puede ser que esté aumentando, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente por las características de los hechos que tuvimos nosotros, sobre todo en las provincias. Podemos pensar por ahí las últimas agresiones que hubieron en mujeres, en todo lo que fueron las del barrio Palomar, y fueron realmente aberrantes, ¿no? La crueldad y los femicidios que en la provincia, sí. ¿Cuánto reciben las denuncias, en qué estado está, digamos, esta violencia, ya muy avanzada, ya sucede hace mucho tiempo, o la gente ya se anima a denunciar apenas la detecta? Bueno, en realidad nosotros recibimos en todas las instancias, nosotros somos continuidad. Línea 137, les comento que es una línea que está 24 horas, ellos trabajan en la emergencia, van en el momento y acompañan a hacer la denuncia. Nosotros hacemos toda la continuidad, el tema es que muchas veces se acercan personas que aún no se han animado a denunciar, y comienzan un proceso de terapia, hasta poder realmente sentirse preparadas para llevar adelante la denuncia, y enfrentar todo lo que vendrá. ¿Qué edad profesional le brindan a ustedes? Nosotros tenemos un abordaje integral, intentamos generarlos de este modo, les reciben, cuando se acerca una persona, los reciben un equipo conformado por abogados, trabajadores sociales y psicólogos. ¿Y generalmente los denunciantes o las denunciantes son víctimas o testigos? No, mayormente son víctimas. Se acercan a veces testigos también, pero la realidad es que si un tercero denuncia, tenemos un tiempo determinado para que la persona que es víctima vaya a ratificar la denuncia para que no caiga. ¿En el caso de los terceros que denuncian, lo hacen ya cansados de ver la violencia, por miedo, qué pasa, por indignación? Claro, yo entiendo que sí, entiendo que esto es un proceso comunitario y que la gente está empezando a tomar más conciencia de que es un asunto de todos y ya no es algo que como pasa de puertas para adentro corresponde a algo de instancia privada, sino que es un asunto de todos y que todos tenemos que intervenir en esto, pero la mayoría de denuncias de terceros son en realidad por maltrato infantil.